32 escuelas rurales de 9 municipios de Caquetá se verán beneficiadas con una inversión de la gobernación que busca mejorar la infraestructura y condiciones físicas de estos espacios educativos ubicados en zonas alejadas de los cascos urbanos y tradicionalmente olvidadas por los mandatarios de turno. Sí, la importancia que tiene nuestro departamento y sobre todo en las instituciones educativas de mejoramiento de infraestructura educativa, nosotros manejamos 1.261 sedes, son 145 establecimientos educativos de los cuales la visita que hizo nuestro señor gobernador a todo el departamento vio con mucha preocupación realmente el estado tan deplorable de algunas sedes. Realmente la inversión sería para todas, pero tú sabes que los recursos son bastante limitados y se trabaja con los recursos que se gestionan, los recursos que llegan a nuestro departamento. En este momento tenemos unos recursos que se invirtieron en aulas educativas para la paz, en San José del Fragua, Puerto Rico, Belén y San Vicente del Caguán. Estos recursos son para la construcción de megacolegios o las llamadas aulas educativas para la paz, para el mejoramiento también de los espacios, de los entornos y también de la cobertura educativa. Esto asciende a una cifra de 17 mil millones de pesos en aulas educativas para la paz. Las escuelas rurales tienen unas deficiencias de mantenimiento muy grave en el Caquetá, porque durante muchos años se descuidó la infraestructura educativa y ya es hora de empezar a recuperar el tiempo perdido. Es claro que con esta inversión no quedarán llenas de lujo, pero sí en buenas condiciones, sin goteras, con sus baterías sanitarias adecuadas y con la dotación que requieren. Sí, esto está totalmente organizado, ya escriturado y se está ya en estos momentos, si tú pasas y visitas los municipios, ya está adelantándose totalmente la obra en ejecución, va adelantándose en ejecución la obra. ¿Qué tipo de inversión se le hace? La inversión son aulas administrativas, teatro, aulas para sistemas, las aulas que requieren, zona verde, bibliotecas y baterías sanitarias. Con este tipo de inversiones, la gobernación del Caquetá lo que pretende es generar en la educación de los niños un impacto con el mejoramiento de la infraestructura de sus escuelas para que los niños, niñas y adolescentes vayan con motivación a sus aulas de clase.